Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas preparense porque en el video del dia de hoy va a haber harto chisme todo lo que ha estado sucediendo con los assigns de las integrantes de twice Dos de las perdidas que enfrento el mundo del entretenimiento tanto de los dramas como del kpop Vamos a estar hablando de estas dos noticias que nos tomaron a todos por sorpresa Vamos a hablar también acerca de lo que se reveló sobre la inversión que va a hacer Vigit Entertainment y una de las subsidiarias de Vigit Entertainment a otra de las subsidiarias de YG Entertainment Que es YG Plus hubo por ahí mucho fan confundido que hasta la fecha sigue pensando que Vigit Entertainment pues compro a YG Entertainment Y que ya la Vigit Entertainment iba a poder mandar y tomar decisiones en YG Entertainment Si ustedes se quieren enterar de todo esto de todo lo que hay detrás de toda la verdad detrás de la inversión de Vigit Entertainment a YG Quédense conmigo en este video que igual no es mucha verdad hermanos así que digas uy que bárbara no Pero les voy a explicar de que se trata todo esto Ya saben hermanas que se pueden suscribir a este canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción También hermanas si les sale algún anuncio en este video no lo quiten veanlo completo porque así me ayudan A que yo les pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Hermanas pues resulta que durante estos días durante estas semanas volvió a hacerse tendencia dentro de Twitter El tema de los Sasaengs que han estado pues básicamente invadiendo la vida privada de las integrantes de Twice En este caso la comadre Nayeon En el caso de Nayeon ya se tiene antecedente ya se tiene ubicada esta persona Porque además esta persona que es el Sasaeng extranjero de mi comadre Nayeon Se la pasa hable y hable alarde y alardea a través de las redes sociales Y hasta entrevistas da la vieja a canales de YouTube como si fuera celebridad la señora Esa señora lo que busca es fama perdónenme Perdónenme pero lo único que busca esa señora es llamar la atención Y está colgándose del nombre de las integrantes de Twice para cobrar relevancia Hermanas el fandom se lo está permitiendo porque el fandom a cada rato lo hace tendencia Yo sé que el fandom lo hace para proteger a las integrantes de Twice Pero hermanas tampoco le den el foco que la vieja está solicitando Porque esta señora habla nada más para llamar la atención del fandom Porque les digo ya hasta entrevistas da la señora se cree celebridad Ni que fuera ahí la integrante secreta de las Twice Ay no 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 yo cuando vi esto si dije perdónenme pero esta señora lo único que quiere es llamar la atención Y lo está haciendo dándole en el clavo a el fandom de Twice Lo está haciendo con un tema que pone los pelos de punta dentro del fandom El tema de este Sasaeng ya tiene como una semana semana y media Pero no me había dado tiempo poderlo meter en alguno de los videos Quería hacer un video hablando únicamente de esto pero dije para qué Para darle más foco a esta señora Óyeme ni siquiera su nombre vamos a mencionar Y también señora Yewa Pei Entertainment me pregunto que está usted haciendo Si está viendo la vieja Yewa Pei Entertainment Que los mensajes están ahí directos Que la vieja esta está hablando directamente de lo que quiere hacer De que va a viajar a Corea y de que va a ir y que va a ahí a tener su amor Ay no yo no sé qué está esperando esta señora para denunciar esto ahí en Corea Y perdónenme pero también la señora Yewa Pei Entertainment se está haciendo la loca Se está haciendo la sonza y eso no es de extrañarse Pero mira mamita si es tu grupo más popular Si es tu grupo que te está dando de comer Mija ponte las pilas ya nos dijiste que estás haciendo algo Que uy no voy a permitir que a mi grupo nadie me lo toque Si mamita pero no estamos viendo resultados La señora esta sigue hable y hable y hable y hable y hable y hable Y cada vez vocifera más estupideces Ay no es que si me enoja perdón Pero estoy muy enojada y por eso no quería hacer este video Por eso no quería tocar este tema Porque a mi luego se me subieron las cabras del monte Por más que este señor quiera llamar la atención Por más que esta persona quiera ahí su 5 minutos de fama Lo está haciendo de la manera equivocada para empezar Segunda lo está haciendo ya con temas muy delicados Y más ahorita cuando el tema de la privacidad El tema del acoso y el tema de la invasión a la vida privada de las personas Está en boca de todos Señora tú no puedes ir por la vida diciendo Que en cuanto pase esto de la maldita Te vas a viajar a Corea y vas a ir a donde vive mi comadre Nayeon Para verla, para platicar con ella Y no puedes empezar a decir tantas cosas Siempre yo les digo hay que tener responsabilidad Con lo que dicen a través del internet Porque eso una les puede causar problemas Dos le puede causar problemas a otra persona Tres tú no sabes la situación que está enfrentando esa otra persona No porque Nayeon o porque cualquier idol de K-Pop Sea una figura pública te da a ti el derecho De intervenir en su vida privada De buscar donde vive De buscar su número telefónico Y de mandarle mensajes como los que esta persona le está mandando a Nayeon Resulta que hace un par de semanas atrás Este Sasaeng de Nayeon Que ya es conocido por todo el fandom Y les digo No vamos a decir aquí de quien se trata Porque una no le vamos a dar mas relevancia a este señor Dos porque lo que dijo se me hace una nacada Una falta de respeto Y una violación a la intimidad de mi comadre Nayeon Y tres porque no nos queremos meter en problemas Entonces resulta que esta persona da una entrevista A un canal de Youtube Donde dice que literal Dijo que en cuanto termine esto de la maldita Se va a ir para Corea Va a agarrar un vuelo Se va a ir a Corea Y va a ir a buscar a Nayeon Porque ya sabe donde vive Y que si mi comadre Nayeon no le hace caso Que si no se O sea aparentemente Es que les digo No se como funciona la mente de esta persona Puede ser que si de plano tenga un issue demasiado fuerte con Nayeon O lo este haciendo por llamar la atencion Que a mi me parece mas lo segundo Aparentemente esta como que Uy Super enamorado el señor de Nayeon Y que si Nayeon no le hace caso Va a O sea yo quedé Chuk hermana Yo dije Como te atreves a decir algo asi Porque esto ya es Para empezar eso Ya es un atentado En contra de mi comadre Nayeon Y esto La agencia se lo deberia de tomar muy en serio Y deberia de tomar medidas Deja tu si es Nayeon Si es la integrante de Twice Si es la idol Deja tu Del lado eso Es una persona Es una ciudadana coreana A la cual Le estan Comprometiendo su integridad De manera publica En una entrevista Y entonces Eso se lo deberia de tomar muy en serio A la agencia Ahora Les digo No se si esta persona Tenga algún tipo De Eh Condicion Algo que Le genere toda esta obsesion Por querer Estar con Y digo yo soy Es que igual no entiendo Como funciona la mente De estas personas Que se obsesionan Tanto con un idol Yo soy muy fan De muchos grupos Fan de Idols Y digo Ay El Wong Ay El Jax Pero hasta ahi se quedas Sabemos que es algo Que no va a pasar a Mayus Pero ya me veo yo Ahi saliendo a decir En un video Que Cuando pase esto Me voy a ir a la Corea Hermanas Eso es Agresion De verdad Se me hace preocupante Lo que Lo que pasa con esta persona Porque les digo Para mi Igual y soy muy inocente Por eso lo pienso Pero yo siento Que esta persona Esta como que Buscando llamar la atencion Y lo logra Lo logra Porque el fandom Le presta atencion Si el fandom No le prestara atencion Este señor Se da cuenta Que su teatrito Ya se la acabo Y next A lo que sigue Para de estar jodiendole La vida a la gente Que no te esta pidiendo Ni un peso para comer Entonces Tu por loca Estas ahi de fanatica Porque nadie te esta Obligando a ser fanatica De alguien Ni de un grupo Ni de un idol Ahora Seguramente Muchos de ustedes Que son Wons Me van a decir Hermana Como lo vamos a ignorar Porque Como Si lo tenemos que denunciar Si hermanos Tienen que mandar sus reportes Pero a la agencia Deberian de hacer eso Mandarle Todas estas evidencias Mandarle todos esos videos Que este señor Ha hecho Y todas las cosas Que ha dicho Mandarselos A la agencia Mandarselos A la embajada de Corea Pero no lo hagan tendencia Porque entonces Le dan mas foco Y reportenlo De manera Bajo el agua O sea Sin hacer escandalo En twitter Para que este señor Se de cuenta Que ya no es relevante Que este señor Es un cero a la izquierda Entra en tu centro Mija Entra en tu centro Preciosa Chiquita Guapa Porque si no Pierdes la imparcialidad Guapa Pierdes la imparcialidad Pierdes la imparcialidad Recupera tu centro Y piensa Ok Les digo Lo que el fandom Debería de hacer Es si Obviamente Reportar todas estas actitudes Reportar a personas Que estén Queriendo invadir La vida privada De las integrantes Pero Con la agencia Si la agencia No hace caso Con las autoridades Correspondientes Con la embajada de Corea Con no se Algún Hay tantas páginas Ahí a la casa Azul de Corea Ya Manden ahí La evidencia Ahora Si este señor Sigue dando sus Cosas ahí Locochonas Pues igual ya Ignorenlo Miren porque Pues ahorita Para empezar Ni se puede viajar Igual aquí entra un poco De Hasta que punto Puede influir el fandom Hasta que punto Es Lo que le toca hacer El fandom Ya el fandom Reportó Ya el fandom Mandó reportes Aquí ya Hermanas Queda De la agencia Queda En el terreno De la agencia Tomar medidas Para proteger A sus integrantes Ya sea que Tomando acciones En contra de esta persona O Haciendo que Las integrantes Estén más seguras No se Poniéndole seguridad Cambiándolas de edificio Protegiendo todos sus datos No se No se que cosas Debería de hacer la agencia Pero igual La agencia Se me está durmiendo Por favor ya Asume tu papel Y no nada más Andes Disolviendo grupos No nada más Andes haciendo gatadas Porque de eso no se trata Si se trata De que nos lances música Se trata de que Uy los mejores álbumes Pero también se trata De que Protejas A las personas Que están trabajando Para ti O sea a tus grupos A tus idols Mamita Porque esos son los que Te están dando de comer Guapa Hermanas Y si ustedes creían Que este tema De los assigns De Twice Acababa No hermanas Resulta Para empezar Resulta que ahorita Hay un tema Porque aparentemente Este tema No lo investigué mucho Nada más Me mandaron ustedes Por ahí Algunas capturas De pantalla A mi cuenta De Instagram Pero de este No estoy seguro Supuestamente Una persona Que trabajaba Para la familia De una de las Integrantes de Twice En una casa De las integrantes De Twice Pues tras hermanas Que se robó Fotocards Álbumes Y mercancía Autografiada Por una de las Integrantes de Twice Y que se la había robado De la casa De la familia Porque ahí Trabajaba Como haciendo limpieza Como ayudando En las labores De la casa Obviamente Encontraron A esta persona Supuestamente Les digo Todo esto Allegedly Porque no está Confirmado No lo encontré En algún medio De comunicación Confirmado Pero es lo que Se ha estado hablando Dentro del fandom De Twice Que supuestamente Cacharon a esta persona Tuvo que regresar Todo lo que se había robado Y lo que había sacado De la casa Porque lo quería vender A través de la internet Y que también Se había robado Como de que Pues álbumes Autografiados Que costaban No mucho Pero si un dinerito Un dinerito extra Pero aparentemente Como que quería hacer negocio Con todo esto De hecho Twice Creo que es uno de los grupos Que más Ha sido perseguido Por los Sasaengs Y que más Casos De invadir Su vida privada Ha tenido Recordemos que Durante Enero de 2020 También se Informó Que había un Sasaeng Que había viajado Hasta Japón Y había invadido Pues la privacidad De la familia De Mina Una de las integrantes De Twice Que es Mina Es de Japón Ella vive en Japón Su familia vive en Japón Y resulta Hermanas Que logró llegar Hasta la casa De la familia De Mina Y que además Andaba diciendo A través de la internet Que tenía la dirección Que había hablado Con Mina Y el número telefónico De otras De las integrantes De Twice Y lo andaba vendiendo Supuestamente A través De la internet Obviamente Todo esto Volvió a poner Al fandom De cabeza Y dijeron Es Je Wapai Entertainment Guapa Tienes que hacer algo No te puedes quedar así Porque esto ya Está escalando A situaciones mayores Y esto es Aún más complicado Y más Alarmante Que lo de El otro Sasaeng De Nayon Porque esta persona Aparentemente De nacionalidad Española Logró llegar En Japón Hasta Donde vive La familia De Mina Que supuestamente Dejó Una carta En el buzón Una carta De amor En el buzón De la familia De Mina Pues resulta Que este Sasaeng No conforme Con haber ido Hasta la casa De la familia De Mina Lo anduvo Presumiendo En el internet La señora La policía De Japón Hizo su trabajo Y aparentemente Tomó algunas acciones Este tipo De situaciones Se ha venido Repite y repite Y en el caso De el Sasaeng Este que Es de Ay no me acuerdo Si es de Alemania De alguno de esos Países de por allá Ya Son varias veces Que la señora Ha estado Friegue y friegue Son varias veces Que la señora Ha hablado Que ha dicho Y recordemos Que durante 2019 Finales de 2019 E inicios de 2020 Este señor Estuvo ahí Friegue Friegue y friegue Al fandom E hizo todo un escándalo Sépanse Que invadir La vida privada De las personas Es un Es Para empezar Es un delito Así sea una figura Pública Si estos Idols No le están dando El permiso Al público A los fans De entrar A su vida privada Y de opinar Sobre su vida privada Como por qué Lo vas a hacer Sabes Es como de que No, no tienes El derecho Ni porque seas El fan Número uno Ni porque hayas Comprado Mil discos Ni porque hayas Ido a todos los conciertos Ni porque te hayas Gastado Una millonada En los grupos De K-pop O en cierto idol Te da el derecho De buscar su número Telefónico De invadir su vida privada De buscar Donde viven A ti que chihuahuas Te importa Donde viven Les vas a ir A barrer la casa Les vas a ir A limpiar los vidrios No, entonces No estés fregando A la gente Que no te está haciendo Nada Que únicamente lo que hace Es trabajar Porque al final de cuentas Ser idol de K-pop Es un trabajo Veinte minutos Grabando únicamente Del tema de Twice Este Que bárbara Pero ya Cambiando de tema Vamos con un tema Bastante triste Hermanas Porque resulta Que durante esta semana Se anunció Que dos luminarias Del mundo Del entretenimiento De Corea Habían partido De este mundo La primera en ser anunciada Fue la actriz Sonju Jung A quien vimos En el drama Escuela 2017 Que ha sido uno De los dramas Más recordados La agencia Encargada del manejo De esta actriz Que es Sublime Artist Agency Declaró el día Declaró el día Veinticinco de enero Que esta actriz Había partido De este mundo El día Veintitrés de enero La agencia No dio motivos Acerca de la partida De esta actriz De este mundo No reveló detalles No reveló Si había una investigación Policial No reveló nada Lo único que Anunció a través De un comunicado Fue que Efectivamente La actriz Se había despedido De este mundo Y dijo Que Pues todos Los honores Funerarios De esta actriz Iban a ser El día Veinticinco de enero Allá en Corea del Sur Y que únicamente Iban a estar presentes Amigos Muy 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 cercanos Y la familia Porque también Recordemos que Actualmente Corea del Sur Está pasando Por un momento Bastante crítico Con el tema De la pandemia Que azota A todo el mundo No se saben Las causas De la partida De esta actriz Ella fue muy recordada Por su papel En Escuela 2017 Pero debutó Durante el año 2013 En el drama Golden Rainbow De M.B.G También apareció En Make Your Wish De la misma cadena En Escuela 2017 De la KBS2 También ha sido recordada Por haber hecho apariciones En algunos videos musicales Como por ejemplo De Icon Y en el video musical De Studying Egg Estamos atravesando Por un momento Muy difícil En el que Mucha gente Está sufriendo Y en el que Mucha gente No habla De lo que hay Dentro de nosotros No hablan De la salud emocional Y es muy importante Cuidar nuestra salud emocional No sabemos Los motivos De la despedida De esta idol De esta actriz Pero Le mandamos mucha luz A donde quiera que esté Justamente Un par de días después Se anunció La partida De este mundo De un rapero Que participó En la tercera temporada De el reality show Show Me The Money Él resultó El ganador De la temporada 3 Que se transmitió Durante el año 2014 La agencia De este rapero Informó El día 25 de enero Que habían encontrado A Iron En un distrito De Seúl Diferente Al que Él vivía Y que había sido Encontrado Como aparentemente En un campo De flores Cerca de un lugar Donde había muchos Departamentos Que el policía Encargado De la vigilancia De ese lugar Lo había encontrado Aparentemente De E inconsciente Y a pesar de que fue Llevado rápidamente A urgencias No pudieron hacer Nada más Porque desgraciadamente Se despidió De este mundo El día 25 de enero Su agencia Lo confirmó La policía No informó Nada más Hasta el día 26 de enero Cuando revelaron Que este idol No iba a ser sometido A ningún tipo De pruebas Porque las señales Eran claras E indicaban Las causas De su partida De este mundo También revelaron Que al no haber Encontrado sospechas De algún tipo De asalto O algún tipo De agresión O sea De que su partida Hubiera sido causada Por un agente externo Es que decidieron Pues cerrar la investigación Y revelaron Que pues todo apuntaba Que se había tratado De otra situación No revelaron Que pero dieron A entender Que es lo que había pasado También revelaron Que no habían encontrado Una nota Ni se había encontrado Nada más En el lugar de los hechos Este rapero Hermanas Trae una serie De acontecimientos Que marcaron Su carrera Dentro de Corea Porque les digo En el año 2014 Ganó La tercera temporada Del reality show Show me the money Que es un reality show De raperos Donde los ponen A competir Pero durante el año 2016 2017 Y 2018 Estuvo involucrado En una controversia Porque su ex novia Lo había acusado De haber ejercido Violencia contra ella Y lo había llevado Hasta la corte Había recibido Un par de sentencias Aunque la parte Que lo defendía Estuvo apelando A estas sentencias Aún así Aparentemente Durante el año 2018 Se llegó A un arreglo Y este idol Digamos que Pues se solucionó Toda esta situación No quedó Exento de la culpabilidad Pero de cierta manera Se solucionó Hasta el año pasado Porque durante Diciembre de 2020 Nuevamente fue acusado De agredir A una persona Menor de edad Y es que Durante diciembre De el 2020 La persona Que compartía Cuarto con Iron Acudió a la policía Para denunciarlo De agresión Entonces A raíz de todo esto Su nombre Se volvió a involucrar En un tema Bastante complicado Y no se sabe Si esto tuvo Alguna influencia En toda esta situación Ahora También Era un idol Que había estado Involucrado En algunos escándalos De consumo De sustancias Prohibidas Dentro de Corea Es lamentable Este tipo de situaciones Porque como les digo Estamos atravesando Por un momento Muy difícil En el que realmente La salud emocional Es muy importante Y si ustedes Están pasando Por algún tipo De situación En el que crean Que ya no hay una salida Hermanas Busquen ayuda La mejor manera De salir De este tipo De situaciones Es darte cuenta Que estás cayendo En un hoyo Sin fondo Y tener ganas De salir adelante Platicar con la gente Rodearte de gente Que te aporte Rodearte de actividades Que puedan Distraer tu mente De este tipo De situaciones Y se los digo Hermanas Porque ya pasé Por una situación Similar el año pasado Y es muy importante Darse cuenta Que nos podemos caer Pero no es necesario Quedarnos tirados Ahí Que podemos levantarnos Y que este tipo De salidas Que parecen fáciles No es la mejor opción Busquen ayuda A veces nuestra misma familia Es un ambiente tóxico Que puede propiciar Este tipo de padecimientos Pero seguramente Tenemos amigos Busquemos ayuda Con personas Que nos puedan aconsejar Que nos puedan escuchar Y darnos un panorama distinto Y darnos como ánimos De seguir adelante Y porque nunca Este tipo de salidas Es algo Que pueda solucionar A veces Las personas Toman este tipo De salidas Pensando en El descargo Para ellos Pero igual No nos damos cuenta De todo el cargo Que dejamos A las demás personas Que empiezan Entonces A culparse Por este tipo De situaciones Desafortunadamente Este idol Ya no está con nosotros Y independientemente De todo lo que haya Hecho en su carrera Y todas las controversias En las que estuvo involucrado Le mandamos mucha luz A donde quiera que esté Y que ojalá Este descansando En un lugar Más tranquilo Y que todos estos pesares Que haya tenido en su vida Pues los haya podido Descargar Y es lamentable Hermanas Porque dejando de lado Que es un idol Dejando de lado Que es una figura pública Pues es una persona Es un ser humano Que de la misma manera Que el resto del mundo Tiene problemas Y pensar que El dolor Que sentía Por este tipo de problemas Tal vez lo llevó a tomar Esta salida Es bastante Fuerte Hermanas Hermanas Pasando a otro tema Menos triste Un tema diferente Pues resulta que Durante el día de ayer Todo el mundo Dentro del K-pop Quedamos patas para arriba Guapas VHT Entertainment Y su subsidiaria BINX Que es la que se encarga De la administración De Weavers Anunciaron Que iban a estar Invirtiendo dinero En YG Plus Todo el mundo Cuando vio el nombre De YG Dijeron ¿Qué? ¿Cómo que la VHT Entertainment Ya compró YG Entertainment? ¿La vieja qué? ¿Estaba en bancarrota? ¿O qué? Guapas Tranquilas Nada de eso Hermanas Ahí les va todo Voy a tratar de explicar Qué es lo que sucedió Resulta que como VHT Entertainment Ya se abrió A que haya inversiones Dentro de ellos Y que más empresas Puedan invertir En VHT Entertainment Pues ahora también VHT Entertainment Está haciendo alianzas Para poder exponer Su negocio Para que la industria Y para que VHT Entertainment Crezca Y una de estas estrategias Pues fue lo que se reveló Se llevó a cabo Una junta En VHT Entertainment En la cual decidieron Que VHT Entertainment Y VINX Que les digo Que es una de las subsidiarias De VHT Entertainment Que se encarga De la administración De plataformas De distribución De contenido De VHT Entertainment En este caso Principalmente de Weverse VINX Es la subsidiaria Que administra Y maneja Weverse Que se encarga De marketing De publicidad Y principalmente De hacer llegar El contenido A los fans globales VHT Entertainment Y VINX No Y V Y Ay como se llama Y V Y V I N X Llegaron a un acuerdo De invertir Una gran cantidad De dinero Ahorita les voy a decir Cuanto es Porque aquí esta Van a invertir 63 millones De dólares En YG Plus Ahora Hay que dejar Algo muy claro Al igual que VHT Entertainment Que tiene A VINX Para administrar Plataformas Como Weverse Y para administrar La distribución De contenido De la agencia YG Entertainment También tiene Muchas subsidiarios Que se encargan De muchos otros Negocios Satelitales De la agencia Derivados Del manejo De los Idols Que tiene YG Entertainment YG Entertainment Y YG Plus Digamos que de cierta Manera están conectadas Pero YG Plus No tiene nada Que ver con los negocios Que tiene YG Entertainment Es decir YG Plus No toma Decisiones En YG Entertainment Es más YG Entertainment Es la que toma Las decisiones De YG Plus YG Entertainment Digamos que es La cabeza Es la voz La jefe La guapa La comadre mayor De todas Es la que se encarga Es el cerebro Es la que maneja A todas las demás Subsidiarias YG Entertainment Tiene muchos negocios Ha comprado Muchas empresas Y una de estas Empresas que compró Fue YG Plus Que anteriormente Era solamente Una agencia De representación De modelos Resulta que YG Plus Ni siquiera Se llamaba antes Es YG Plus De hecho Se llamaba Y que es Una agencia Que fue fundada Por una ex modelo Que con el afán De representar A más modelos La absorbe Y durante el año 2014 YG Entertainment Compra A esta agencia Y dejó de llamarse K Plus Para llamarse YG Plus YG Plus Es uno de los Tantos negocios De YG Entertainment Entonces hago Toda esta diferencia Para que ustedes Entiendan Que nada Tiene que ver YG Plus Con YG Entertainment Que Big Hit Entertainment Quiera invertir dinero En YG Plus No quiere decir Que va a tomar decisiones En YG Entertainment No va a tomar decisiones En los grupos En los lanzamientos Ni va a decidir Que grupo O que grupo No saca con Vex No va a tener injerencia En las decisiones Musicales Y de entretenimiento De YG Entertainment O sea No se va a meter Con Blackpink Básicamente Para que me entiendan Porque si no No van a entender No tiene nada que ver Con el universo Del entretenimiento De YG Entertainment Aclarado esto Comadres Ahora ¿De qué se encarga YG Plus? Si no es Si no se encarga En el mundo El entretenimiento Pues YG Plus Tiene varias funciones Dentro de ellas El manejo de modelos Es una agencia De representación De modelaje Y la otra Es que se encarga Del marketing Y de la distribución Comercial De todo el contenido Que sale De YG Entertainment Es decir Que YG Plus Se encarga De hacer estrategias De comercialización Y canales De distribución A los cuales Va a llegar El contenido Que genera YG Entertainment YG Plus Y BINX Digamos que son Muy similares Porque YG Plus Se encarga De manejar Por ejemplo YG Select Y BINX Que es la subsidiaria De BigHit Entertainment Se encarga Del manejo De Weverse Y aquí es donde Es importante Esto hermanas Porque ambas Empresas Al estar en el mismo Ramo de distribución De contenido Van a crear Proyectos Y van a crear Planes estratégicos De trabajo En conjunto Para que Pues todo el contenido Pueda llegar Más rápido A los fans Globales Por eso Es que BigHit Entertainment Y BINX Van a invertir Dinero En YG Plus Para crear Una sinergia Para que trabajen En equipo Y para que puedan Agilizar Los canales De distribución Y la comercialización De todo el contenido De los artistas Que ya pertenecen A Weverse Y a las demás Plataformas Que maneja BINX Y todo el contenido Que maneja YG Plus Entonces digamos Que van a No se sabe Si van a juntar Todo No sabemos Que va a pasar Lo único que se sabe Es que invirtieron Dinero Pero además De eso Hay otra pieza Clave Hay otra empresa Muy guapa Dentro de todo esto Que es La Never Hermanas Porque resulta Que el mismo día Que se anuncia Que BigHit Entertainment Y BINX Van a invertir Dinero En YG Plus También se anuncia Que Naver Va a invertir Dinero En la subsidiaria De BigHit Entertainment Que es BINX Porque Naver Anunció Que va a invertir Más de 300 millones De dólares Y entonces Con esta inversión Naver Se convierte En uno de los dueños Mayoritarios De BINX Y por consecuencia De Weavers Porque se hace Del 49% De las acciones De esta empresa Entonces Lo que anunció Naver Es que Van a estar Fusionando Los servicios De las plataformas Que ofrece BINX Con todos los servicios Que ofrece La comadre Naver Como por ejemplo B-Live Y otras plataformas Que las van a integrar Por lo tanto Todos los artistas Que pertenecen A Weavers También van a ser Incluidos A todo lo que vaya a ser Naver Con esta nueva asociación Que por cierto Anunció Que planean hacer Toda esta fusión De los servicios De Naver Con los servicios De Weavers Y de BINX En el lapso De un año Y que una vez Que todas las pruebas Hayan sido Superadas Van a ser Del conocimiento Público Toda esta situación Todo es en un mismo proyecto Lo que están buscando Estas agencias Es que Puedamos tener Los fans globales Mayor contenido Más rápido En canales de distribución Más ágiles Y más competitivos Para que el K-pop Pueda llegar A mercados globales Y que no únicamente Dependa De la distribución Coreana Estas inversiones Y estas fusiones Que están haciendo Todas estas empresas No tienen nada Que ver Ni con La creación De contenido De BG Entertainment Ni tampoco Con la creación De contenido De YG Entertainment Que es lo que Muchos estaban confundidos Resolviendo Su duda principal Es cierto Que BG Entertainment Compró YG Entertainment No hermanas Nadie compró Nada Únicamente Están invirtiendo Dinero Pero no En la agencia Principal O sea BG Entertainment No está invirtiendo Dinero En YG Entertainment Está invirtiendo Dinero En una de sus Subsidiarias Por lo tanto BG Entertainment No compró YG Entertainment Y no va a tener Ingerencia En ninguna De las decisiones Que se tome Para la creación De música De videos De álbumes De O sea Todo el contenido Que genere YG Entertainment Les digo Todo esto Porque luego También Hermanas No queda claro No sé Si yo soy Muy pendeja Para explicarme O Ustedes No entienden Pero Eso es lo que Está pasando Hermanas Eso es Como de que A grandes rasgos No es la primera Vez Que YG Entertainment Se alía Con otras agencias Tampoco es la primera Vez Que sus negocios Son invertidos Por otras agencias En el mercado Económico Y en el mercado De los dineros Todo se vale Y lo que buscan Todas estas empresas Pues es sobrevivir Y generar más ganancias Por esto es que Se están aliando Y todo esto Va a traer Consecuencias positivas Para la industria Del K-Pop Porque se está Haciendo más grande Y se está haciendo Más global Y global De una manera Más fácil ¿Saben? Porque todavía A pesar de que El K-Pop Es muy accesible Para todo el mundo Sigue habiendo Muchas trabas Y sigue habiendo Muchos conflictos A la hora De poder comprar Álbumes A la hora De poder adquirir La mercancía De los grupos De K-Pop Cosa muy diferente Con el mercado Estadounidense Por ejemplo Que cuando hay Un lanzamiento De Estados Unidos De algún artista En inglés Ese disco Lo podemos encontrar Hasta en los supermercados Ah pues Es algo Que trata de emular El K-Pop Con este tipo De alianzas Que podamos encontrar Contenido De los grupos De K-Pop Así como Encontramos Contenidos De los artistas De la industria Musical De Estados Unidos O en inglés Es ese camino De que quiere seguir Corea del Sur Con su música Lo cual Espero que haya quedado Claro hermanos Porque ya me desgañote Tratando de explicar esto Para que al rato Aquí abajo Me pregunten Entonces que Si compro O no YG Entertainment Cachetado Les voy a dar Y pues bueno Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar La campanita De notificaciones Oigan Aquí abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo Lo que hablamos Les dije Si o no Que iba a ser Un video largo Con mucho chisme No se cuanto Va a durar Pero por lo menos Mas de 20 minutos Yo creo que si Hermanas Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye